Yo esto lo veo como un complemento de las metas que yo me he ido trazando en la vida. Para mí, estas manualidades, lo mismo ya te digo bordar, que tejer, todo eso me ayuda todos los días a hacer algo nuevo, lo disfruto. Yo comencé en esto de las manualidades a los 13 años. Después de jubilada, comencé a realizar estudios de tejido crochet. Esos conocimientos me permitieron posteriormente hacer demostraciones en talleres, en exposiciones. En el año 2003, yo ingresé al proyecto comunitario de mujeres creadoras Juana Moreno. El trabajo artesanal realmente me gusta todo. Tanto coser, hacer parche, el tejido en telar, en crochet. Pero, vaya, disfruto tanto, tanto, tanto enseñar a mis alumnas, sean adultas o niñas. Me gusta transmitirles los conocimientos para que esto no se pierda. Yo no realizo fundamentalmente piezas pequeñas o medianas. Nunca me he atrevido a hacer un sobrecama ni un mantel, porque me gusta hacer cosas que yo las puedo terminar rápido. Lo que más disfruto es que las niñas llegan que no saben nada, ni tomar la aguja, ni hacer una cadeneta. No saben nada y empiezan de cero. Y a medida que van pasando los días, ya yo veo el avance que tienen. A las cuatro clases, más o menos, ya dominan los puntos básicos y ya yo las embullo, las estimulo para que hagan una carterita para el celular, para que hagan un tapete. Y ellas van viendo cómo lo que aprendieron lo pueden aplicar y eso las va entusiasmando. Entonces, yo eso lo disfruto. Yo, a los 72 años, todavía puedo dar algo y no me cansaría nunca al hacer esto. Además, para mí es una felicidad. Si yo volviera a nacer, pues haría lo mismo que estoy haciendo ahora. Gracias.